La comunidad de La Presumida se encuentra en un periodo de incertidumbre tras la renuncia del subdelegado municipal, quien dejó su cargo hace aproximadamente tres meses por motivos de salud. Desde entonces, el comisariado ejidal Venancio Habano Higía ha tomado la iniciativa de asumir algunas responsabilidades para garantizar la continuidad de los servicios básicos y no dejar desamparada a la población. Venancio Habano informó que en dos ocasiones se ha convocado a la población para elegir a un nuevo subdelegado, mediante usos y costumbres, permitiendo que la comunidad sea quien decida a qué confiarles a la responsabilidad. Se ha convocado, como bien lo acabas de decir, pero la gente no ha salido para que decidamos que se ponga alguien mientras que el delegado tenga licencia. Y mientras, pues eso ha dejado un poquito, algunas dudas ahí entre el pueblo, ¿no? Pero nosotros como comisario ejidal también entramos a apoyar, en todo momento que se requiera, pues pueden acudir hacia la comisaria ejidal y hacer los trámites correspondientes. Ante la falta de consenso entre la elección comunitaria, Aban Mejía destacó que corresponde al ayuntamiento tomar la decisión. Tendría el ayuntamiento que, pues, mandar a una persona como interinato, pero ya con un oficio de por medio, porque es una representación social en la cual tienes que lidiar con varias situaciones, ¿no? En el pueblo, que ahorita no lo tenemos. Nosotros tenemos la representación de ser comisario ejidal, pero en el núcleo agrario, donde sí tenemos facultades. Entonces, si en caso de que no se diera para este mes, pues ya para enero tendrían que nombrar una persona. La ausencia de un subdelegado municipal ha generado inquietud entre la población, ya que este cargo desempeña un papel importante en la gestión y resolución de diversas problemáticas locales. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.